Hola, a todos, vamos a proceder al montaje de Pingubot. Aquí tenemos la tarjeta, si veis, podéis ver ahí un par de pulsadores, un par de switch, un par de leds y aquí en la parte de arriba tenemos dos integrados, son los MCP14E5, son driver para activar los motores, adelante y atrás, creo que era hasta un máximo de 4 amperios. Si os fijáis, hemos dejado lo que son los huecos para poder enchufar directamente la tarjeta nuestra Ringwino. Ahí lo tenéis, encaja perfectamente y ahora procedemos a poner los sensores de Pololu. Con esto ya tenemos el montaje completo. Este cable de aquí es la alimentación de motores que irá enchufado aquí en el positivo de la tarjeta Pingüino. Y ahora procedemos con el resto del chasis. Esto no es más que dos motores con ruedas de neopreno, una batería, los cables de los motores y esto de aquí es el tercer apoyo. Si os fijáis, es un trozo de teflón y está sujeto con un trozo de goma espuma. Gracias. 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 Y ahora procedemos a montar el cable de alimentación. Gracias. Ya tenemos los dos motores conectados, aquí en la alimentación tenemos el cable que va también a la alimentación de motores y masa. Si nos fijamos en el tercer apoyo, lo que hace es que los sensores a una distancia óptima de lectura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.